Bienvenidos a un video, Marco, Marta y su familia Y miren que aquí lo estamos ya arreglando dijo para irnos a la boda ya Ajá, ir a una boda que tenemos La boda que la Yolian estaba mencionando ya Otra, otra, porque la primera ya estuvo Ajá, entonces Ya nos peinaron Ya nos vinieron a peinar dijo Así nos quedaron las trencitas Algo simple verdad, porque a nosotros no No nos gusta Llamar mucho la atención Si, la novia es la que tiene que llamar la atención No uno Entonces Pues creo que nos quedaron bonitas dijo Yo porque tengo Pelo de bebé Ajá Porque ven que como te hago pena Para cumplir un año entonces el pelo de la pena No está bien, no está bien Ajá Entonces Y miren que nosotros decimos que no nos saqueamos ¿Verdad? Porque es que no Usualmente no nos maquillamos O sea Es que es verdad No hay yo Ajá Y rala la vez que nos maquillamos Pero le digo yo a Jocelyn Nosotros decimos que no nos maquillamos Y miren Enséñale aquí a Jocelyn Esta es la bolsa de la Jocelyn Pasa para acá Y aquí Luego aquí tenemos acá Y luego aquí está más de la Jocelyn Ah no Nosotros decimos que no nos maquillamos Pero tenemos todo para hacer lo que queremos Entonces Aquí le estoy haciendo algo muy sencillo a Jocelyn Ya después Le vamos a enseñar el resultado ¿Verdad? Y pues ahorita andamos con donna dijo O sea Que nada más lo bañamos Solo para que Empezara a arreglarlos Pero ya después Nos van a ver con los vestidos Ahí ojalá no No haya subido ni una librita Yo dijo Entonces Pero sí Ah Hay A ver cómo queda la Jocelyn No es primera vez que le hago el maquillaje Ya le he hecho varias veces O sea Unas cuantas veces ¿Verdad? Pero a ver A ver dijo Entonces Ahí les estamos enseñando Pues por aquí ¿Verdad? No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bailando.